En una noche, tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media de un reloj tal vez haría Los aleteos de un sesón se le quedaba acá A una mujer mi corazón le había ofrecido Dure creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en tu pecho había escondido El agujón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón A la mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alemando tu castigo Mi vida hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Que se llenan y de cosas Entre caricias muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un cerillazo Que de pronto se apagó Amor Amor si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor Amor con amor se paga Al mío le pagaron mal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un cerillazo Que de pronto se apagó Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar Esta nuestra canción Les viviremos Les viviremos Por siempre agradecidos Por permitirnos Su apreciada atención Queremos aprovechar Estos momentos Verde y Milano Les dirán lo que pasó Unas personas Unas personas al dueto Contrataron Para que a más amor Los fueran a tocar No se engañaron Porque lo que querían Por medio de nuestros nombres Transportar Más de trescientos kilos De marihuana Que a muy buen precio Se las iban a pagar Sin contratiempo Pasamos los retenes Nos permitió La PGR Continuar Pero un poco Antes de llegar A Matamoros Nos marcó el alto Una patrulla federal Nos preguntaron ¿Qué era lo que Transportábamos? Les contestamos Que era equipo musical Por los papeles del camión Le preguntaron Al conductor Y muy nervioso Contestó Miren mi jefe No traigo más papeles Cuento con la tarjeta De circulación Por sospechosos Los llevamos detenidos Vamos a hacerles Minuciosa revisión El comandante El comandante De la federal Nos dijo Con veinte mil dólares Los puedo dejar Si nos tuviéramos Nunca se los daríamos Nuestra inocencia Nos marca un buen porvenir Nos encerraron Sin tener ninguna culpa Dios es testigo Y él no podemos mentir La corrupción En el gobierno mexicano La saborean Como si fuera Un buen mar Si eres culpable Y la moneda Está en tus manos Un santo milagroso Para ellos serán Y si no tienes Dinero Pa' comprarlos Te martirizan Y a la cárcel Vas a dar Y aquí termina Señores Nuestro cantar En un avión pasajero Viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana Iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que ilumino mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Saludo a las aeromosas Y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Nomás el recuerdo Lo llevo de aquel tiempo Que volé En estas grandes alturas Y en este bonito jet Y cuando había turbulencias Y cuando había turbulencias De Dios siempre me acordé Ya me voy Ya me despido Cantando yo este corrido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas Que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo ¡Suscríbete al canal! Afinemos las guitarras Para cantar el corrido Con una pena profunda De unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas Todos ellos muy queridos Pongan atención señores A esta historia verdadera Pues mataron a Fidencio Antonio y Agapituera Eran de lo más sojote Esos señores barreras Fidencio Fidencio tenía una super Escuadra con cachas de oro Con la pistola en la mano Le gritaba su contrario Tú eres un ventajoso Tú eres un ventajoso No eres valiente ni gallo Porque agarraste a mi hijo Porque agarraste a mi hijo Para poder defenderte Pero soy mejor que tú Y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya Y voy a vengar mi muerte Y amor y junto a Fidencio Y amor y junto a Fidencio Espero la oportunidad Ahí le dio de balazos En la frente a su rival Así se mueren los hombres Que no se sabe en raja A Margarito y a Félix En el río grande mataron Eran de lo más sojote Bañando los más sagrados Aristides y Anastasia Con hazaña los mataron Todos los que mencionamos Eran gallos bien jugados Pues mataban pecho a pecho No cometieron pecado No más hagamos las cuentas Cuántas barreras quedamos Y a esta otra generación No se equivoquen cobarde Como dice Miguelito Grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten Estamos para servirles De parte de los barreras Allá hay corral de piedra Mando un saludo a Rodolfo Leone a toda la familia También a Saúl Santana Allá en Quixal Gente unida Lo que les digo cantando Me nace del corazón Adiós señores barreras Me despido con honor De los Najeras también Que muy buena leña son Para cantar el corrido Nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama Del estado de Guerrero Donde la vida señores No vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían Porque él era muy valiente No le dieron tiempo a nada Para poder defenderse Así pues cobardemente Él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos Que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan Tus amigos y familia Sabiendo quién eras tú Por ello estabas la vida Saludo a Istepe Guerrero Y a San Juan Gente Bragada También a Santa Cruz México A la familia Estrada Por todos esos contornos Estaban sus camaradas De La Palma a Michoacán Es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría Estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna Esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés En aquel bonito estado Con un aprieto beta Pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga Nunca andan fanfarroneando Julián Flores ya se ha ido Petra Guachán fue su tiempo Filogonio Guadalajara A su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes No más los recuerdos quedan A la familia García De Veracruz recordamos A Eleazar y a Felicia Con gusto los saludamos Se apoda uno el Pelabancas Y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos Pechino han ocupado En Guerrero camaradas Saben que los esperamos Para seguir en los jales En los que hemos trabajado ¿Qué dirán los de tu casa Hasta cuando me miren Tomando pensarán Que por tu culpa yo me pido Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borrachero así ándale Pero hasta cuando Dejen tus padres De andarte cuidando Y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que te Toma la suerte O es que me Está llovinando Y ándale Pero si vieras Tengo mi charco Y mi hera al ladera Y ándale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y hierba floreando Y ándale Me dice Que soy un necio Porque me ha Me emborrachando Y ándale De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Estás borrachero así ándale Pero que bella Paso las horas Paseando botellas Y ándale En un camión Pasajero De esos que van Paso sonora Y oigo avanzado Y con sueño Cuando lluvio Una señora Con unos ocasos Negros De veras Encantadora Por ahí llegando Por ahí llegando A los mochis Yo le di Bueno Modales Le pregunté Que londera Me dijo Que de los gales Que iba Para Matalena A visitar A sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta Usted Para amigo Y se me arrimó Un poquito Pero en Santa Aña De plano Se dejó Dar un besito Dame otro beso En la boca Pero que nadie O sea Que importa Ya que está Borda Agua Creta O cananea Y va Para Matalena Ahora voy Para donde sea Pensando en Guatamán Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando a buscarnos Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos En San y Río Colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Con que estoy gozando Cuando estoy herido Boeme de afición Amigo de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarras El andro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Me compuse este corrido Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto Armadillos Sus corridos Y rancheras A ellos le pido licencias Pa' poderlos escuchar Cuando los ten escuchando Las bandas y grupos más Me darán tanta alegría Hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela Y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha Haremos un homenaje A Sareo Franco al cantar Con la tristeza que traigo Me dan ganas de llorar Sin beberla el pobrecito Lo tuvieron que matar A visitar sus sobrinos Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche Le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos Que le jugaron traición Dicen que era el cerebro Principal de los barreras Por eso como buen gallo Se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución Sin darle tiempo siquiera Así es como hasta la fecha Esta desapareció Quizás descansen sus restos En un panteón clandestino Diosito que de él se encargue Así sería su destino La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas Y entre adrenos celestial Mientras sus torturadores Perdón no van a alcanzar Por donde quiera hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se saben Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Chirpan si coite no lo aman Esas sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Arriba, 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 guerrero Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de guerrero Los debemos recordar Los valientes de guerrero Sentimiento y tristeza Voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle Delgado Un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero El 2008 corría Esa fue su mala suerte Fue el destino que él traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas El famoso Gavilar Don Marcelino Vicario Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo iba a matar En la colonia Obregón La fiesta se celebraba La fiesta se celebraba Un pueblito de guerrero Cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte Todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle Delgado Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Nacido en Apripilolco Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Vino a visitar su gente Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido Con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia Y nunca podré olvidarte Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valle Delgado Hoy de pasada no tengo tiempo de hablarte Se me asegura Se me asegura Que tú tienes compromiso Los compromisos que tienes Yo te los quito Soy hombrecito Y ni nada lo puedes creer De ser tu dueño No pierdo las esperanzas Porque no puedo Dejarte de querer Dejarte de querer Cielito lindo No me tengas desconfianza Que si Dios quiere No más tuyo No más tuyo He de ser Dices a los dos Y cuando estemos juntitos Allá en el cielo Bajo ese trono De aquel inmenso Sí, 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 sí Sí, 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 sí Quiero que prechen su atención Mis camaradas Por un momento Voy a darles a saber La triste historia Que pasó en el medio agosto Yo con tristeza Y con dolor Les cantaré Pero un día Pero un día jueves Un treinta Como a las tres Cuando la muerte Se acercaba De un amigo Pues ya se hallaba Tomando la uvaena Era toallar Con un hombre desconocido Pues ya que el hombre Ya pensaba asesinarlo Porque le dijo Que no lo fuera a dictar Yo soy tu amigo Y pa' probarte Ten un trago Y eso lo hacía Para no darle a malicia Ya de salida Pasó a casa De Juan Gómez Con mucho gusto Consiguiendo La guitarra Y Juan le dice Pasó a Claudio Para adentro Primero come Y ya está lista La guitarra Luego se mete Y aquel se quedó En la puerta Diciendo amigo Traigo ganas De cantar De cantar Faltó un corrido Y aquel quiso Hacer segunda Pero no pudo Porque no sabía Cantar Aquella gente Como el camino De la sierra Para su casa Porque él vivía En ese barrio Del rincón El pobrecito Ya no llegó A su hijosa Lo asesinó Ese hombre Infame Sin razón Luego que vieron Que en Claudio No aparecían José Raena Vino a buscar No hago ya Solo encontré Ninguna casa Conocida Solo razones Le decían No vi raza Cuando se juega El viernes Sábado Y domingo Acá el Raimundo Y José No podían Nada ver Acá el lunes Como la hora De la tarde Socorro Y el mundo Que lo pueda Goce Si se juega El mundo A donde Dijeron Que estaba A conocerlo Porque estaba Muy deforme Si se juega El mundo Al conocer Lo que era Yo te perdone Hay que adoblar O yo no hay La verdad Un lugar Es posible El municipio De Adoyá Fue el comandante Y otros cuatro Federales Ellos dijeron Que ahí Fue Sepultado Que era Imposible Que al campo Santo Llegar que vuela a Calandria de las altas azules, desde a Morelos, pero regresa prontito. Así le dices a los padres de la era, que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico. En un camión parajero, de esos que van pa' Sonora, y hoy va avanzado y con sueño, cuando subió una señora, con unos ocasos negros, de veras encantadoras. Por ahí llegando a los mochis, yo le grimo en los modales, le pregunté que dónde era, me dijo que de los galés, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito, me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito, pero en Santaña de plano, se dejó dar un besito. Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, que importancia que está borra, agua preta, agua preta o cananea, y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. En Santana y Guatamán, siempre fui muy maltratada, si no me ha querido tanto, no me traje la abrazada, a usted lo mando a algún tanto, para que yo lo encontrara. Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado, y es que dormí entre sus brazos, en sangre y río colorado, y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado. Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado, Dios te perdone lo que hiciste tú conmigo, Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra Pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude a encontrarle Buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve ni yo la culpa No debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar Las cosas de ayer Que siga tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño Y con mucho cariño ya para la familia Ríos Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Que deseo Que deseo Que seas feliz Que deseo Y con mucho cariño Que deseo Que deseo Que deseo Que deseo Que deseo Un saludo para todos, sus amigos, Blanca de Tartarillo. ¡Gracias, hermano! Año 92, quedando este recuerdo. La caída de guerreros se pone a matar. ¡Hola, muñecos! ¡Hola, muñecos! Mataron a los hijos, con amadas casas en paz. Descantó la lupierta, lo mató con policía. ¡Look inside! ¡Ya vemos ahí! ¡Tienes que ver en iglesia! ¡Tienes que ver en iglesia! ¡Gracias! 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 Te la gloria, querés que haces el mar ¡Vale! Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nodales También agua aprieta Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Música Y cuando estoy con mi gente Toque el armadillo Para estar alegres Música Este rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Música Para hablar de Jesús Para hablar de Jesús Buscos Hay que quitarse el sombrero Música Por ser artista tan grande Del estado de guerrero Porque su fama se extiende Incluso en el extranjero Música Música Muy el 4 de febrero Que el 2013 corría Música En Houston, Texas Por cierto Como olvidar ese día Que el tal famoso armadillo Del mundo se despedía Música Revolucionó el corrido Con su estilo que traía Música Esos salones de baile Nunca lo van a olvidar Música Y a toda la paisanada Que siempre lo iba a escuchar Música 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 Para un reventón de lujo No hay mejor No hay mejor que el armadillo Música Eso lo desea la gente De diferentes edades Por eso estará presente Con todas sus amistades Música Música Nos ha dejado un legado Difícil de superar Música Duetos y compositores Lo han tratado de imitar Porque el estilo que he puesto Por siempre se ha de quedar Música Música Recuerdos inolvidables Ha dejado el gran amigo Música Que el señor siempre lo guarde Y lo mantenga consigo Música Abel Román Abel Román su compadre Le dedicas de corrido Afinemos las guitarras Para cantar el corrido Música Con una pena profunda De unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas Todos ellos muy queridos Música 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 Pues mataron a Fidencio Antonio y Agapituera Eran de lo más soporte Esos señores barreras Música Fidencio tenía una sope Escuadra con cachas de oro Música Con la pistola en la mano Le gritaba a su contrario Tú eres un ventajoso No eres valiente Ni gallo Música Música Porque agarraste a mí Para poder defenderte Música Pero soy mejor que tú Y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya Y voy a vengar mi muerte Música Música Ya morí junto Fidencio Espero la oportunidad Ahí le dio de balazos En la frente a su rival Así se mueren los hombres Que no se sabe en raja Música Música A Margarito y a Félix En el río grande mataron Música Eran de lo más soporte Bañando los más sagrados Arístides y Anastasio Con hazaña los mataron Música Todos los que mencionamos Eran gallos bien jugados Música Pues mataban pecho a pecho No cometieron pecado No más hagamos las cuentas Cuántos barreras quedamos Música Música Ya está otra generación No se equivoquen cobarde Música Como dice Miguelito Grimando al pie de un mesquito Pues cuando quieran Pues cuando quieran y gusten Estamos para servirles Música Música De parte de los barreras Allá hay corral de piedra Música Música Mando un saludo a Rodolfo Leone a toda la familia También a Saúl Santana A Yankees Al gente unida Música Lo que les digo cantando Me nace del corazón Música Adiós señores barreras Me despido con honor De los Najeras también Que muy buena leña soy Música Música Que tristeza es la mía de estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza por no tener buen futuro Ay que tristeza y ser pobre y no poder conquistar A la mujer que yo quiero para poder yo amar Como no tengo dinero su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres no quieren nada sino más Ya piden un requisito para poderlo acompañar Y si de veras lo quiere usted tiene que aceptar Que tristeza es la mía de estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza por no tener buen futuro Ay que tristeza y ser pobre y no poder conquistar A la mujer que yo quiero para poder yo amar Como no tengo dinero su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres no quieren nada sino más Ya piden un requisito para poderlo acompañar Y si de veras lo quiere usted tiene que aceptar Y si de veras lo quiere usted tiene que aceptar Y si de veras lo quiere usted tiene que aceptar Y si de veras lo quiere usted tiene que aceptar Y si de veras lo quiere usted tiene que aceptar Y si de veras lo quiere usted tiene que aceptar Y si de veras lo quiere usted tiene que aceptar Y si de veras lo quiere usted tiene que aceptar Y si de veras lo quiere usted tiene que aceptar Y si de veras lo quiere usted tiene que aceptar Y si de veras lo quiere usted tiene que aceptar Y si de veras lo quiere usted tiene que aceptar Y si de veras lo quiere usted tiene que aceptar Y si de veras lo quiere usted tiene que aceptar Audio Jumbo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!